Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo tener un F3 customizado y sobre todo más ordenado Entonces para ello básicamente obtendremos el mod de Better F3 que es un mod que básicamente reemplaza la interfaz original del F3 Haciéndolo así extremadamente customizable y pues que sea más leíble, ¿vale? Entonces básicamente como veis esta es la interfaz, así es como se ve cuando tú pulsas, ¿vale? Cuando tú pulsas para que se muestre, vamos a volver a verlo, ¿vale? Se muestra tal que así Y esta es la interfaz, se ve la verdad es que súper bien, aquí tenemos los FPS, aquí tenemos los tipos de gráficos que llevamos Tenemos los MS, tenemos las coordenadas aquí, ¿vale? Y la verdad es que se ve todo tan tan bien que he decidido pues básicamente hacer un vídeo sobre este mod Entonces para obtenerlo básicamente lo que tendremos que hacer será dirigirnos al apartado de dependencias, ¿vale? Y si lo queremos para Fabric nos va a estar diciendo que opcionalmente necesitaríamos mod menú Y básicamente aquí nos dice que está incluido, no sé si lo está o no, ¿vale? Pero por la duda pues lo vamos a coger también, ¿vale? Entonces nos dice Cloud Config to use F3 más M Entonces lo que vamos a estar haciendo va a salirnos al apartado de Files Y una vez hayamos hecho esto seleccionemos el mod Loader de Fabric, ¿vale? Y seleccionemos la versión que nosotros querramos, en mi caso la 1.20.1 Vosotros escoged la que queráis Y lo que vamos a hacer va a ser simplemente darle a estos tres botones y darle a descargar el archivo Una vez hayamos hecho esto nos vamos a ir al buscador de nuestro ordenador Y vamos a buscar porcentaje appdata porcentaje Nos iremos a .minecraft y nos iremos a la carpeta de mods Y aquí es donde guardaremos el mod, ¿vale? Luego en Cloud Config lo que vamos a estar haciendo va a ser irnos al apartado de Versions Y desde aquí le daremos a Filter Loader y seleccionaremos Fabric Seleccionaremos la 1.20.1 Y desde aquí podremos descargar pulsando encima de cualquiera de estos mods Y dándole a Download podremos obtener el Cloud Config Finalmente tenemos el Fabric AP Que es un mod que nos permite tener una mejor compatibilidad con demás mods para Fabric Y luego por otra parte tenemos el Mod Menú Que lo que nos permite es tener un menú de los mods que hemos ido instalando Entonces también os voy a dejar un link para que podáis obtener Fabric en la versión oficial ¿Vale? En la página oficial Entonces lo podéis descargar para Windows Y básicamente una vez hayamos hecho eso Nos dirigiremos al apartado de Minecraft Launchers Nos dirigiremos a instalaciones Le daremos a nueva instalación Y aquí buscaremos Fabric ¿Vale? Y como veis nos va a estar apareciendo aquí en la 1.20.1 Lo pulsaremos, le daremos a crear Y una vez lo hayamos dado a crear nos iremos al apartado de Play Y desde aquí en este desplegable pulsaremos Y seleccionaremos Fabric 1.20.1 Y finalmente le terminaremos dando a Play Para poder iniciar a jugar con nuestro Minecraft con mods Nada más que decir Espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos ¡Chao, chao!